¡Breguezo! Y tú formas parte de un equipo. Nosotros. Tenéis razón. Somos un gran equipo. Seguro que juntos podremos detener a esos Scootbops. Entonces... Bleep no estaba actuando. Vale, moto de rescate. ¿Cuál es el plan? Todos para uno y moto para todos. ¡Buen trabajo, DJ! La red ha quedado bien sujeta. Ahora quédate en tu puesto y espera mi señal. ¡Vamos a ayudar a Bleep! ¡Acelerando! ¡No tengas miedo, Bleep! Venimos a ayudarte. Estos Scootbops buscan basura. Así que vamos a darles menos basura. ¡Zoom Gun, fuera! ¡Bien hecho! Ahora la fase 3. Basura para despistar. ¡Luf! ¡Echa basura! ¡Ya era hora! ¡Una excusa para ponerme abrigado! ¡Ya puedes parar, Bleep! ¡Ya no te están persiguiendo! ¡Ahora me persiguen a mí! ¡Estupendo! ¡Llévatelos a la red! ¡Ahora! 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 ¡Bien! ¡Zoom Taz! ¡No puedo hacerlo! ¡Eh, chicos! ¿Alguna idea? ¡Sí! ¡DJ, tira abajo todo el edificio! ¿En serio? No podemos hacer eso. ¡Ricky! ¡Tienes que rescatarlo! Lo he intentado, pero no puedo hacerlo. No has intentado rescatar a Daser. Has intentado ser como Daser. ¡Sé tú mismo, Ricky! Tienes razón. ¿Cómo haría esto, Ricky? ¡Control de velocidad! ¡Arriba, Geron! ¡Visor activada! ¡Dispositivos en acción! ¡Ya lo tengo! ¡Zumbando! ¡Gancho de remolque fuera! ¡Ya llegó, Daser! ¡Vamos! ¡Qué alivio! ¡Cómo me alegro de verte, primo! Voy a bajarte de aquí. ¿Vale? Eh, ¿seguro que sabes lo que haces? ¡Esto lo hago yo todos los días! Creo que eres mi primo preferido. ¡Motopandilla! ¡Ánimo! DJ, a todo gas. Ricky, tienes que enseñarme cómo lo haces. ¡Es alucinante! Apuesto a que solo Ricky es capaz de hacer esto. ¡Un aplauso para mi primo! ¡Sí! ¡No hay manera! Tiene que haber algo con qué poder controlarlo. ¡Bip, bip, 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 bip! ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Estaba tirado por ahí. ¡A que parezco un robot! ¡Bip, bip, bip! ¡Es el control remoto del brumbo! ¡Oh, seguro que se ha caído de la caja! ¿Qué es un brumbo? ¡Oh! ¿Tú gut? No sé lo que está pasando, pero me encanta. ¡Yáh! ¡Es como que no estás jugando! ¡No me he distraído jugando! ¡Ahora sí que hay que detenerlo! Disculpe, señor Kupla. ¡Sí, lo sé! ¡No es lo que parece! ¡Mejor jugar! ¡Escutio! Si te consigo el control remoto, ¿podrías parar el brumbo? Es un aparato. Ya me las apañaré. ¡Dude! ¡Gir hacia aquí! ¿Y cómo quieres que lo haga? ¡Oh, así es muy fácil! DJ, ¿listo para coger a tu...? ¡Estoy en ello! ¡Ricky al rescate! ¡Control de velocidad! ¡Arriba, alerón! ¡Y será activada! ¡Dispositivos en acción! ¡Vamos allá! ¡Gancho de remolpe, fuera! ¡Ya te tengo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Epa! ¡Perdón! Disculpa, chico. ¡Estil... ¡O... ¡O... Awesome! Bueno, así es como me llaman, aunque a veces me dicen... ¡El increíble Estil Awesome! Pero tú no hace falta. Yo soy tu mayor admirador. ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Eres increíble! ¡Sí! ¡Ey! Gracias. Sois muy majos. ¿Os ha gustado el espectáculo? Es que no hemos... Podido estar. Tenía un pinchazo. Sí, ha estado bien, ¿verdad? Ha estado muy bien. Salvo por el final. Aún me falta algo especial. En fin. ¡Hasta luego! ¡No! ¡Espera un poco! ¿Eh? ¡Eh! ¡Haz eso otra vez, chico! ¿Te refieres a esto? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Este es el final que buscaba! Voy a ensayarlo ahora mismo. Chicos, podéis mirar. ¡Oh! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Heh, heh, 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 heh! ¡Hey! ¡Wow! ¡Este es increíble! ¡Oh! ¡Te lo puedes creer, Loop! ¡Ese paquete no era para ti! ¡Era para tu padre! ¡Un momento! ¿Qué quieres decir? ¡No es un juguete! ¡Es una rampa de verdad! ¡Y puede que papá la necesite! ¡Sí! ¡Lo habéis pillado a la primera! ¡Escutio, DJ! ¡Coger esa pelota! ¡Loop! ¡Vamos allá! ¿Papá? Pensaba que quien hacía el rescate era tu papá. ¡Lo siento, papá! ¡Tengo tu rampa! ¡Ya lo sabe, Ricky! ¡Ya me he dado cuenta hace un rato! ¡Soy muy lista, ¿sabes? Bueno, tengo la rampa. Supongo que ahora tendré que usarla yo para bajarle de ahí. Si no sabes cómo usarla, rebotará sin control. ¡Y vaya que sí lo hace! ¡Nos hemos dado cuenta! ¡Ya lo sé! ¡Pero creo que tengo una idea! ¡No puedo mirar! ¡Pero tampoco puedo no mirar! ¡Haré las dos cosas! Ricky, ¿estás seguro de lo que haces? ¡Dale una oportunidad! ¿Preparado, Ricky? ¡Preparado, mamá! ¡No llega hasta aquí! ¡Ricky, al rescate! ¡Control de velocidad! ¡Arriba, Lerón! ¡Misela activada! ¡Dispositivos en acción! ¡La subiré un poco! ¡Oh, no! ¡Cámara lenta! ¡Así se hace, Ricky! ¡Bien! ¡Ahora ya puedes bajar, papá! ¡Hang, Zoom! ¡Listo para el rescate! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Vamos a bajarte a ti y al Sargento Teddy, pastel! ¡Ajá! ¡Gracias!